hola hola cómo están espero y se encuentren bien y bueno aquí yo preparando mi estufa y yo también preparándome para hacer unas sincronizadas de nopal con chorizo ya van a ver qué ricas nos van a quedar lo primero que estoy haciendo que voy a hacer es que voy a poner mis nopales aquí a coser para que se le quite toda la baba ya que pues son muy vagositos verdad entonces vamos a quitarle la baba le vamos a agregar poquita sal también le vamos a agregar un chorrito de agua solamente y ahí los vamos a dejar por lo menos unos 18 minutos con la llama de la estufa alta también les quiero decir que estos nopales están frescos recién cortados y también lavaditos así es que los venden en la tienda que yo compro mi mandado y miren aquí ya pasaron 10 minutos y ya soltó toda la baba también la sal ayuda a que la baba se vaya se vaya quitando y bueno hay que moverlos de vez en cuando y miren aquí ya pasaron 18 minutos en total y ya es mínima la baba que les queda y se les va a quitar por completo al momento que hagamos el guisado con el chorizo también para hacer nuestras ricas sincronizadas vamos a estar usando un chile jalapeño rojo este es opcional dos ajos chicos voy a estar usando dos varitas de este chorizo que es de san luis está bien grasoso pero bueno es lo que hay es lo que hay también voy a estar usando aproximadamente un cuarto de cebolla y un pimiento rojo completo entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar a cortar los ajos el chile la cebolla y también voy a limpiar por dentro el pimentón a quitarle las venas y también la semilla y miren yo aquí cocinando y tomando café era muy temprano y bueno hay que despertar para hacer este rico almuerzo y aquí los voy a dejar para que miren como es que corto la cebolla el ajo los pimentones y el chile pero también usted los puede cortar a su manera como usted quiera yo de esta manera los voy a cortar Música Música vamos a empezar a hacer el guiso para ponerles a las sincronizadas aquí estoy poniendo una cacerola donde voy a empezar a guisar el chorizo este chorizo contiene bastante grasa así es que no fue necesario ponerle más grasa si el chorizo que usted va a usar no tiene tanta grasa usted va a tener que usar aceite hay que dejarlo allí el chorizo hasta que se deshaga muy bien después vamos a agregarle el jalapeño rojo como le dije este es opcional pero le da un rico sabor a el chorizo y bueno de una vez hay que agregar también el pimiento rojo vamos a agregar sal para darle sabor para condimentar y después de unos 3 a 4 minutos vamos a agregar los nopales y como se puede mirar miren ya es muy poca la baba que tiene y al estarse guisando completamente se va a ir la baba y vamos a dejar ya todo esto a que se guise otros 4 a 5 minutos más y déjenme les digo que estas sincronizadas salieron bien sabrosas y bueno después de unos 5 minutos más miren el guisado ya está listo vamos a apagar la lumbre y vamos a reservar en una cacerola o en un copal como yo en mi caso voy a poner mantequilla estoy usando mantequilla sin sal y voy a poner mi tortilla también le voy a untar arriba de la tortilla para que esa tortilla de harina agarre ese sabor de la mantequilla para que nuestra sincronizada tenga un sabor riquísimo esto le da un sabor riquísimo aparte la adora bien rico y miren vamos a empezarle a poner el queso yo en mi caso estoy usando queso morzadela usted puede usar manchego oaxaca queso quesadilla monterrey fresco ranchero del que usted desee y miren aquí ya estoy poniendo el guisado de chorizo con opales ay está bien sabroso después vamos a agregarle un poco más de queso y vamos a hacer generositas y también vamos a poner la tortilla otra tortilla de harina y vamos a tratar de untarle bastantita mantequilla para que agarre un sabor bien rico y ya una vez que hayamos hecho esto pues solamente hay que esperar a que se dore a su gusto y miren ahí va quedando mi sincronizada y miren aquí ya dándole vuelta ya que está a mi manera bien doradita miren también déjenme les digo que ustedes pueden hacer sus sincronizadas de pollo de carne de carne deshebrada de cualquier carne que a usted le guste es otra manera de hacerlas sincronizadas todo depende del gusto de uno de la mentalidad de uno y miren no me digan que no se les antoja está bien sabrosa mi sincronizada y ya solamente hay que darle el dorado que usted quiera y miren aquí ya la retiré de la lumbre y se las vuelvo a enseñar que rica que se mira quiero que se les antoje para que las preparen no solamente hay que mirar las recetas hay que prepararlas para saber su sabor y bueno pues esta fue la receta de hoy si te gustó como siempre te digo regálame un like comenta y también suscríbete para más ricas recetas y yo aquí retirándome despidiéndome también deseándote que pases un día increíble junto a tu familia entonces bueno pues nos vemos hasta la próxima receta y y y ¡Gracias!